Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina eclatada Tiene las patas y el hambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita despumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el contra La gallina, turuleca Es un caso sin cumbar La gallina, turuleca Está loca de verdad La gallina, turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga bien Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina eclatada Tiene las patas y el hambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita despumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el contra La gallina, turuleca Es un caso sin cumbar La gallina, turuleca Está loca de verdad La gallina, turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga bien ¡Bien!